Habrá de como moradores del barrio Los Chichihuahuao, perteneciente al paraje de Arroyo Higüero del municipio de Sánchez en Samaná, están exigiendo obras prometidas durante la campaña. Federico Rutan nos informa de qué se trata. Los residentes de uno de los barrios más pobres y olvidados por las autoridades de este municipio de Sánchez, exigieron a las autoridades cumplir con su promesa de más de ocho años de instalación de potes eléctricos, reparación de sus calles y el servicio de agua potable. Nos prometieron que iban a venir a tirar asfalto y arreglarnos el callejón y a ponernos potes de luz y todo eso y el problema del agua que lo iban a solucionar y todavía es la fecha que no han hecho nada. Bueno, estamos en política, imagínate, ya han venido varios políticos aquí, han hecho promesas, pero no han cumplido todavía. Los comunitarios aprovecharon que el Ministerio de Obras Públicas está realizando trabajos de asfalto en el municipio de Sánchez para que no se olviden de ellos. Tenemos que estar arreglándolos a las mujeres porque no tenemos ayuda de nadie. Cayeron un camión ahí de grava y tenemos que echarlo. Como no tenemos ayuda, tenemos que fijarlo nosotros. Pero ya que culminen lo que ellos prometieron, que lo culminen ya no tiraron ese lleno, que no tiren el asfalto, lo que falta que ellos dijeron que lo iban a tirar. De igual forma manifestaron que los trabajos de asfalto en esa zona estaban programados para iniciar el mes de septiembre del año pasado, por lo que temen que lo dejen fuera como años anteriores. El municipio de Sánchez, provincia de Semaná, Federico Rodán, CDN.